bueno vamos a hacer lo que es una prueba vale del jb player para openloat en este caso ya tengo lo que es este un vídeo por aquí como pueden ver es la misma id de lo que es este jurás y word vamos a reproducir como pueden ver es la película de jurás y word en la película de jurás y word ahora lo que vamos a poner es la de hotel hotel transilvania 3 colocamos lo que es la id lo pegamos nos votará que nosotros debemos de llenar el captcha que es obligatorio enviamos y en manera automática lo voy a cargar en el jb player solamente nos queda esperar y como ven ya cargó la película supongamos le da un f5 la carga sigue continuando y ustedes van a poder volver a reproducir así que no habría ningún problema mire le damos cargar ya no va a tener que volver a rellenar lo que es el captcha sino que solamente le das en reproducir y listo tiene guardado las cookies así que no habría problemas lo puedes adelantar vamos a adelantar y es la misma que hemos colocado aquí vamos a adelantar un poquito más si lo desean adquirir me pueden enviar un inbox vale todo funciona a la perfección